My Little Pony Equestria Girls Pruebas para los Juegos de la Amistad están por iniciar ¡Oh, por Dios! Hay cupo limitado en el equipo CHS, ¡así que denlo mejor! ¡Suscríbete al canal! ¿Me equivoco o las cosas se pusieron un poco extrañas? ¡Oh, amigas! La subdirectora Luna ya puso la lista de seleccionados para el equipo de los Juegos Entraste al equipo Tú entraste al equipo ¿Mejores? ¡Amigas para siempre!